Marzo de 01, 2019 by Monividente 0 Comentarios Géminis Marzo es el mejor mes para tu signo en cuestión de crecimiento personal. Trata de hacer ejercicio al aire libre o caminar en las mañanas para llenarte de las mejores energías con los rayos del sol conocerás a alguien que te traerá muchas oportunidades de trabajo y crecimiento económico. Para los solteros vendrá un amor que se quedará por mucho tiempo, tus signos más compatibles serán Aries, Libra y Acuario. Los que ya tienen pareja hablarán de formalizar la relación y empezar una familia. A fin de cortar todas las envidias te recomiendo este día primero encender una veladora amarilla y ponerte una pulsera de plata. Tus días con más suerte serán 02, 06, 09, 11, 16, 21, 23, 29 y 30. Tendras un golpe de suerte con los numerosos 8, 17 y 26. USA El Colora Amario Para Mejor R2 Energia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.